10 Destinos Turísticos Más Peligrosos Desde rutas de menos de 5 metros de ancho hasta jardines venenosos Estos son solo algunos de los lugares que traemos hoy para ti en Top 10 Mejores Prepárate para conocer a continuación los 10 destinos turísticos más peligrosos Número 10 Goufre Berger Situada en el sureste de Francia Esta depresión natural es posiblemente la más temida por los aventureros Hasta el punto de que se la conoce como la caverna de la muerte Con más de 1200 metros de profundidad y un lago en su interior Es uno de los derrumbes de piedra a calizas subterráneos más profundos del mundo Su extraordinario riesgo radica en la forma en que, en caso de que llueva, la caverna se inunde Atrapando a todos los que se encuentran dentro Algunas personas han perdido la vida en este lugar Número 9 Parque Nacional de los Volcanes de Hawái La impresionante isla de Hawái cuenta con lugares tan excepcionales como el Parque Nacional de los Volcanes Como su nombre lo indica, alberga volcanes Dos de los cuales son considerados los más dinámicos del planeta Mauna Loa Y Kilauea Este parque es visto como reserva mundial de la biosfera Y patrimonio de la humanidad El Parque Nacional de los Volcanes abarca aproximadamente 1348 kilómetros cuadrados El Kilauea es quizás el volcán más dinámico del planeta Tiene una caldera de 5 kilómetros de ancho y 165 metros de profundidad Ha sido dinámico durante más de 30 años Sin embargo, no se considera un pozo de lava peligroso Bueno, no tanto A pesar de que sus emisiones son asombrosas La gran cantidad de magma líquido que descarga es poco inestable Lo que representa poco peligro en la actualidad Aún así se recomienda su visita Con la ayuda de un guía Y solo cuando esté emitiendo Número 8 Desierto de Danaquil Etiopía En Etiopía, dentro de la Depresión de Afar Encontramos quizás el lugar más caliente de nuestro planeta El desierto de Danaquil Un sitio cuya temperatura suele superar los 50 grados centígrados durante el día El lugar es un poco aterrador Pero también encantador El área del pozo de lava de Dalol Ofrece una hermosa escena de tonos verdes Amarillos y naranjas Provocados por el azufre y la sal Es como si estuviéramos en otro planeta Número 7 Half Dome, California Se encuentra en el Parque Nacional de Yosemite En California Half Dome es un notable monumento de piedra De 1,444 metros de altura Llegar a la cima puede significar un gran riesgo para algunos Y esto es debido a su superficie complicada E increíblemente empinada La escalada es muy debilitante A pesar de que haya escalones hechos de barandillas de piedra y metal En 1865 se anunció que esta montaña estaba bloqueada debido a la complejidad que presentaba el escalarla Pero el 12 de octubre de 1875 El viajero George Anderson hizo caso omiso y se convirtió en la primera persona en llegar al punto más alto de Half Dome Puedes subir si quieres Pero son más de 10 horas de escalada Número 6 Las Malvidas Islas Las Islas Maldivas es un grupo de 1,190 islas de coral El exterior de la República de las Maldivas cubre una distancia de 820 kilómetros de norte a sur Y 120 kilómetros de este a oeste Se trata de alrededor de 2,000 islas De las cuales solo 202 son habitadas y 87 son islas comprometidas con las industrias de viaje Un ambiente cálido Con una temperatura normal en el rango de 29 y 32 grados centígrados Hace que cualquier estación sea maravillosa para apreciar un par de días en una de las encantadoras islas Al sobrevorar la gran cantidad de islas situadas en el océano Índico Se puede observar un maravilloso tono azul turquesa Nadie imaginaría la cantidad de especies y animales que podría encontrar en el lugar Si no eres apasionado a la adrenalina, mejor retira este lugar de la lista Número 5 Allan Wake Garden Jardín en Inglaterra Probablemente las plantas más dañinas del planeta se encuentran en este lugar El pasaje solo está permitido con una visita guiada Y no es para menos ¿Qué puedes encontrar en este lugar? Belladona Estramonio Y acónito Un poco de belladona puede acabar con la vida de una persona El estramonio es una planta venenosa Y el acónito es una excelente flor de color púrpura Contiene quizás las toxinas más peligrosas Son más de 100 plantas nocivas Y letales que descubrirás en el jardín venenoso de The Allan Wake Garden Debes saber que este es el único vivero del planeta Donde los jardineros cuidan las plantas con un traje protector Número 4 Kokoda Track Nueva Guinea El sendero Kokoda Recorre 96 kilómetros a través de la cordillera Owen Stanley En Papúa, Nueva Guinea La pista fue el sitio de la lucha de la Segunda Guerra Mundial de 1942 Entre las potencias japonesas y aliadas Principalmente australianas En lo que entonces era el área australiana de Papúa La ruta va desde Owers Corner En la provincia central 50 kilómetros al este de Port Morrisby Hasta la ciudad de Kokoda En la provincia de Oro El lugar ofrece Días calurosos Y con noches muy frías Lluvias intensas Y peligro de infecciones endémicas El paseo por el sendero suele durar entre 4 y 12 días Estamos muy cerca de conocer quien ocupa el puesto número 1 Pero antes de continuar Quisiera que me dejaras en los comentarios el emoji de una manito arriba Así sabré que te está gustando nuestro contenido Y podrás ser saludado en un próximo video ¡Continuemos! Número 3 Carretera de la muerte En 1995 la llamaron la carretera más peligrosa del planeta Y está ubicada en Bolivia Este es un destino de vacaciones para las personas que aman el senderismo de montaña Esta vía de 80 kilómetros y menos de 5 metros de ancho Que conecta a La Paz Con la ciudad de Coroico En el distrito de Yungas Gira alrededor del borde de un barranco Las curvas e inclinaciones empinadas Se cruzan en el borde del encantilado Y el camino se reduce inesperadamente a pocos metros de ancho Este lugar tiene numerosas curvas Y para aumentar los niveles de adrenalina La visión en el lugar es muy limitada Debido al clima tormentoso y la neblina Número 2 Cocodrilos en tierra Buri, Tailandia Parque Reino de los Elefantes En el centro de recreación del Reino de los Elefantes de Pattaya Un turista tailandés quedó asombrado por una atracción un tanto peligrosa El parque le permitía a sus clientes estar cerca de los cocodrilos Pero cuando digo cerca es muy cerca Las personas se divertían al arrojarles trozos de pescado a los cocodrilos Estas fueron imágenes que se apoderaron de las redes sociales Y por supuesto No faltó mucho tiempo para que la cancelaran Debido al riesgo que esta podría generar Número 1 Monte Everest, Nepal Este es el lugar favorito de los amantes de la naturaleza Y los deportistas de montaña Son miles las personas que recibe la base del Monte Everest Con el objetivo de llegar a la cima Pero ya se perdió la cuenta de cuantos han perdido la vida allí El Monte Everest se encuentra a 8,848 metros sobre el nivel del océano En el lugar existe una zona de paso Y en ella el oxígeno ya se siente restringido Y las células del cuerpo comienzan a perder vitalidad Si los escaladores hacen caso omiso a las advertencias Se arriesgan a llenar sus pulmones o cerebro de líquido Solo en el 2019 murieron alrededor de 11 personas Mientras intentaban llegar a la cima Esto no es un reto para cualquier persona Y ni siquiera los expertos han podido llegar hasta el final Hasta aquí nuestro top ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios Antes de irte recuerda regalarme un me gusta Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que estés al tanto de nuestro contenido Aquí en Top 10 mejores Hasta la próxima Y muchas gracias por haber llegado hasta el final De este video